Tú me juraste que era yo la de tus sueños Yo confiaba que este amor era verdadero Me regalaste mil flores, pero yo ya le borré los colores Me di cuenta que hay mejores sabores Pa' borrar las penas y el mal de amores Ya no vuelvo a llorar más por ti Ahora salgo a bailar, beber, cantar pa' cuidarme de ti Ya no vuelvas a buscar los besos que te di Ahora puedo volar y empezar a vivir Mi beso pa' regalarte cuando tú y yo éramos dos amantes Ha sido tan fácil olvidarte Ahora sé que contigo ya no late Tan fuerte mi corazón como lo hacía antes Para este tren se hizo tarde Que te vaya bien, fuiste un farsante Pero no, pero no olvido que me traicionaste Y ahora yo sola sonrío y me río de nosotros dos No quiero a nadie que me lleve a mi habitación Estuvo ya lo nuestro, pero sin ti estoy mejor Ya me olvidé de este amor Ya no vuelvo a llorar más por ti Ya no vuelvo a llorar más por ti Ahora salgo a bailar, beber, cantar, cantar pa' cuidarme de ti Ya no vuelvas a buscar los besos que te di Ahora puedo volar y empezar a vivir La niña Mara El sonido de siempre con el flow de mañana